Las horas sin dormir, creo que voy a morir Veinticuatro horas al día quiero vivir Tantas cosas quiero hacer, que no alcanzo a recorrer Todo lo que en mi cabeza llego a tener Cuando llego a tu lado me siento yo a descansar Mas mi amor perdóname pues empiezo a pensar Todo lo que hay que hacer, ya se me fue de otra vez Salgo de tu casa y empiezo a correr Pero cuando ya estoy haciendo las cosas que quiero hacer Me detengo un momento y me pongo a pensar El estúdio es mejor, ¿sabías? Es muy mejor, solo que el estúdio... El estúdio es... 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 Que se ve... a mí me pongo... No caso había una sola... No caso había una sola, ¿no? Es madre, me pongo... No caso había una sola en el fantástico que los versos que yo la de la un Ahora se llega, ahí llega hasta el pico hablando en el celular en un canto así, ahí a gente mira lo que está rolando Es una casa Por ejemplo, en el medio de una... Por ejemplo, cuando sale de una cena y sale de una cena así ¿Entendió? Una trama paralela Es una ficción Viu turma, aquí es muy cerca de la boca Porque aquí es heavy metal Con morro duro Aquí no va a necesar no, ¿no? Olhe ahí, oh Es aquí que se lo hace bien Vamos colar aquí, oh Vitor Joga, está pronto? Só un momentito, antes de me maquiar primero Pronto ¿Como aquí, por favor? Sotto Ya, eso va Y C- ¡No! ¡No! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!